¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con Devenmore Chronicles, la segunda temporada del capítulo 7 que se llama The Monseñor Last Stand. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video. Bueno, está Alice muy emocionada porque va a ir al cine con su papá pero que el papá no sabe que ella lo sabe y tal. Pero entonces él viene con una canasta de picnic y le ofrece a la mamá de Ludo que para ir a hacer un picnic. Y ella está emocionada que sí, no sé qué y tal. Y dice, no, ellos se gustan y tal, me está quitando a mi papá, eso no puede ser y tal y qué sé yo. Entonces en eso se encuentra con un trozo de Ludo, de cristal. Y entonces dice, a la mamá le había dicho que ella estaba encantada con este tipo porque él era muy valiente y muy seguro de sí mismo y no sé qué y tal. como el Monseñor, no sé qué, que es un personaje ficticio que ella adoraba y que tenía un cuadro ahí. Entonces ella viene y desea enfrente de eso de que venga el Monseñor y que haga poner al papá de Alice como cobarde y que no sé qué para que se la quite. Y entonces lo clava en el póster y entonces efectivamente aparece y cada vez que se le medio acerca al papá de Alice se pone, se chupa el dedo, se pone a temblar y no sé qué. Entonces no puede hacer nada y empieza como a conquetear y a conquistar a la mamá de Ludo. Y entonces ellos empiezan a leer los libros sobre ese personaje a ver qué decía y había una parte en la que decía de que su peor miedo a lo que no podía vencer y de lo que podría morir era de que fuera ridiculizado. Y entonces bueno, efectivamente hacen toda una estratagema para ridiculizarlo y entonces cuando lo logran hacer por fin, él desaparece porque ya la mamá no le gustaba a él y entonces ya el papá de Alice queda normal otra vez y ya a ella le gusta y tal. Entonces después Alice dice bueno, no, pero ella es buena gente y no sé qué. Entonces si puedo estar bien y no sé qué y le da su splinter a Ludo y entonces le preguntan ¿Recordaste algo? Le dice sí, sí, que en la isla perdí algo, pero ¿qué fue lo que perdí? Algo perdí en la isla y ojalá lo pudiera recordar. Y entonces resulta que estaban dándole la comida a los peces y en la comida había un splinter de esos. Y entonces habían pedido, creo que eran los peces o eran los, ay ahora no me acuerdo si eran como unas lagartijas o unas cosas así, pero bueno, que ojalá ellas pudieran resolver todos los problemas de Evermore y todo eso y entonces se ve como empieza a brillar azul como que ay, se le va a cumplir el deseo. Cada vez se enrolla más esto, vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.